Mira, la cosa es así, me vine a la siglo XXI para hablar de canjes y de alquileres, que es otra manera de leer. Y acá me encuentro con Liliana. ¿Cuánto hace que estás en Carlos Paz? 23 años. Listo, te voy a dar el carnet de Carlos Paz, entonces ya sos prácticamente... te doy el carnet en breve. Contame, ¿cómo lees vos? ¿Para qué te sirve la lectura? me estabas diciendo. Me ayuda mucho a desconectarnos de los problemas. De algunos problemas. ¿Y qué te llevas hoy, por ejemplo? ¿Qué encontraste? Encontré dos historias románticas, que son las que más me gustan. Vamos. Y yo me llevo así de dos, así no vengo la semana que viene. Claro, ¿venís una vez? ¿Cuánto más o menos venís? Sí, cada 15, 20 días. Está bien. ¿Y quién preferís que te atienda? ¿Entre nosotros? ¿La Mauge o Don Varese? Todos, todos. No, no, elegí uno. Bueno, le dedico a él. Son tres, porque está acá. Porque está acá. No, años, años. Me dije a mí porque viene con Leoncito, que es su mascota, y lo tratamos como... Mi bebé. ¿Quién es Leoncito? Es un caniche. O sea que este lugar es mascota friendly. Pet friendly. Pet friendly, perdón. Sí, claro. Es un lugar pet friendly. Nunca levantó la patita acá. No, no, porque cuando entramos acá yo lo levanto. Ahí está. Porque nos haga su matana. Bueno, sé que una buena manera de no tener excusa para decir no puedo llegar a comprar tal... Es venir y alquilarlo. Alquilarlo. Y años atrás estaba el papá de ella, que todavía no teníamos chequera, me alquilaba los libros por dos pesos. Mirá. ¿Cuántos años? Eso es a sola, a sol apretón de mano. Bueno, contame rápidamente cómo es el tema del sistema. El sistema de alquiler, sacan una chequera de 10 retiros, van llevando de a uno por vez. Tenemos clientas VIP. Y bueno, lo pueden tener un máximo de 30 días a cada libro que se llevan. O sea que si leen un libro por mes, duraría 10 meses cada chequera. Perfecto. Si devuelven un libro y no pueden leer por un tiempo, la chequera no tiene vencimiento. O sea que pueden regresar cuando ya tengan tiempo disponible para leer. Y después está el sistema de canje. Si querés hablamos otro día de eso, pero... Sistema de canje, no. Sí, pueden traer libros para canjear. Tengo en el baño una caja de... Libros que no necesariamente tienen que ser comprados acá. Tengo una caja de revista El Tony. ¿Tiene algún valor eso? No, El Tony de Artagnanipur tiene mucho valor. Así que el que tenga, costizan en bolsa. Compramos. Bueno, gracias amiga. A leer entonces. Hoy te van a hacer un descuento especial me parece. Gracias.